...que se le apoye en la investigación que se le había abierto por el caso conocido como fábrica de trolls. Alejandro Soto habría utilizado su cargo de presidente del Congreso de la República para obtener beneficio propio. Habría buscado el archivamiento de la denuncia que hizo Cuarto Poder contra él y sus trabajadores en el 2023 por el uso de cuentas falsas para atacar a otros legisladores. Así lo ha narrado Jaime Villanueva, el ex asesor de Patricia Benavides, quien dijo que se aceptó el pedido de Soto a cambio que éste, por el cargo que ostentaba, priorice como tema de agenda parlamentaria la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. A eso es lo que se convormeteó Soto, hacer que en el siguiente pleno se vote el tema de la remoción y aquí en la Fiscalía de la Nación se le iba a ayudar con su investigación. La idea era que se archive, como dije, no inmediatamente, sino después de un tiempo. El pedido de Soto habría incluido también que el fiscal a cargo de su investigación acuda al Congreso de la República a tomar su declaración. Solicitud que fue rechazada de inmediato. Le explicaron que él no era testigo, sino un investigado. Ahí habría nacido la posibilidad del archivamiento de su investigación y habría nacido un acuerdo entre Soto y la exfiscal de la Nación. Él se comprometía que se vote el tema de la remoción en el pleno, que creo que era el día siguiente a los dos días que tuvimos esa reunión. Según Villanueva, Patricia Benavides aprobaba qué cosas podían comprometerse y cuáles otras no. Preciso. Cuando yo llego a este tipo de acuerdos es porque anteriormente ya lo he coordinado con la doctora Benavides, porque era ella la que me decía si se podía o no se podía. Yo no soy abogado, no soy fiscal. Yo le decía, por ejemplo, amiga, el congresista está pidiendo esto, y era ella la que me decía si se puede o no se puede. Ante la pregunta del por qué en la reunión con Alejandro Soto ofreció ayudarlo con el archivamiento de la denuncia en su contra, Jaime Villanueva respondió enfático. Porque eso me había manifestado la doctora Patricia Benavides. La respuesta del presidente del Congreso ante lo declarado por Jaime Villanueva llegó a través de un comunicado publicado en redes sociales. No me he reunido con asesores o ex asesores de la Fiscal de la Nación. Jamás he tenido interés en negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios, pues no he cometido delito alguno. El testimonio de Jaime Villanueva revela un grave intercambio de favores que debe seriamente ser investigado.